Hola, amigas y amigos de Patitas Invisibles, de Despulgando la Nota, pues hoy estamos, es un día maravilloso para el canal, para nosotros, para mi compañera Carito, que ustedes ya conocen, y su servidor Francisco, tener a una gran estrella, una actriz multifacética, cantante, una carrera prolífica, increíble y maravillosa, y pues nada más y nada menos que a la gran señora Merle Uribe, que nos acompaña, y vamos a descubrir, vamos a descubrir otra faceta de esta gran, gran personalidad, de esta gran señora, de este gran ser humano, que es su lado del amor hacia los animales, les apuesto que muchos de ustedes no sabían esta parte de esta gran estrella. Sí, ese amor hacia los animales, hacia aquellos que no se pueden defender. Y que no tienen un voz, exactamente. Exacto, pues muchas gracias Merle, muchas, muchas gracias. A ustedes, a ti Carito y también a Francisco, muchas gracias. Sí, y nada más, como anécdota, yo la conocí, bueno, obviamente la conocía, pero en Twitter, porque había una, hay un albergue donde tenían a muchos animales, perros, caballos, gatos, ranas, bueno, tenían de todo, y el que era el supuesto dueño, los estaba maltratando. Pero, pero te daba esa, esa pantalla de que hay, aquí todo es amor y los cuidamos y no sé qué, y no es cierto. Y de ahí, ella empezó a publicar cosas y yo le decía, sí lo conozco. Y, y empezó ella también a estar investigando, y resultó que este tipo, sí les estaba haciendo mucho daño a los animales. ¿Qué es lo que era? Miguel, él era Miguel Ángel, ay no me acuerdo que hasta estuvo en la cárcel. Ah, no. Que tú también estuviste, este, involucrada en ese caso, y me, y sí me comentaste, es que este no lo vamos a, como a pregar, pues, porque no se vale lo que está haciendo. Y sí estuvo un rato en la cárcel y luego se escapó. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque ahorita también hay un problema en Twitter con, con lo del señor Rosada. Yo al señor Rosada lo conocí a él, le hice una entrevista para Consejo de Mujer, ahí por un refugio por Cuautla, y este, y él amaba a los animales. Y ahora hicieron una fundación que no ama a los animales. Obviamente lo que quieren es dinero, como siempre. Entonces, exacto, entonces yo contra ellos sí, sí, sí me voy, porque la verdad no se vale. Y yo noto que van desapareciendo perros, y yo digo, bueno, no, no creo que se hayan enfermado todos. Yo les digo, este señor los mata, esta fundación los mata, para quedarse con un bebo con el terreno. Entonces, este, yo sí, yo no tengo, vamos, empacho en decirlo, a mí me vale, ¿no? A lo mejor un día manezco aquí en cajuelado, pero... Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Es una broma, pero, pero sí... Hay que defenderlos. Y también, por ejemplo, el refugio que te acordarás, el de franciscano, que los querían sacar a todos los perros. Son 1.500 perritos y gatitos también, pero los querían ya sacar porque el terreno de Guajimalpa, que les heredó el señor, ahora vale. Imagínate, está frente a Santa Fe, entonces, ahora sí vale un general. Sí, cómo no. Pero él dejó un testamento donde dice que su herencia es para los perros. Entonces, ¿de dónde sacan que ahora ya quieren sacar a los perritos? Entonces, yo sí me las fui encima. Y hasta Arturo Elías Allende, que ya ves que también es muy animalero, también dijo que él iba a acampar ahí, yo porque no vivo ahí, pero que iba a acampar afuera, porque llegaron con granaderos y todo, para sacar a los perritos. Ay, no, 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 no se vale, ¿no? ¿Y qué iban a hacer tanto perro en la calle? Sí, no les vale, ¿no? Yo conocí a Ita, que era la que llevaba el refugio hace ya muchos años, está por la salida Toluca, y llevaba muchos años ahí, ella cuidándolos. La gente a veces hacía una cosa que se me hace muy buena, apadrinas un perro, entonces tú le llevas croquetas para el mes, si hay vacunas, dos vacunas, o sea, tú lo apadrinas. No lo tienes en tu casa, pero es como si lo tuvieras, te cuesta, ¿no? Claro, claro. Y eso se me hace una muy buena idea y una muy buena opción. Sí, es una buena opción. Yo te digo, y lo iban a quitar así de la nada, ya, adiós refugio, porque terreno, quieren hacer condominios. Claro, no, obvio. Porque están en un supernobal. Sí, no, 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 no. Siempre eso, siempre eso, el dinero gana todo y históricamente, Merle, la crueldad contra los animales no tiene límite y me imagino que has encontrado tantísimas historias. Y Merle, para, para, ¿cómo empezó tu amor por los animales? ¿De dónde? Ay, mi tía Celina que quería, es una fan y que quería conocerte. Hola. Pues mira, yo siempre he amado a los animales, siempre he tenido cuatro o cinco perritos, siempre todos rescatados, pero también de chiquita tenía dos perritos boxer que no eran rescatados, obviamente, pero poco a poco pensé que era mejor rescatar un perrito que, que este, que, y tenerlo en tu casa, que, que verlo en la calle y, o comprar un perro. Es que eso ya ni se estila. O sea, ya el que compres un perro, ya, yo digo que hasta se ve mal, ¿no? Ya no. Sí, sí, el, el, el mercar con los animales, sobre todo, sobre todo, fíjate, en Canadá les dicen, este, perritos de diseñador, porque son los, sí. Sí, los traen así, ¿no? Sí, 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 nada, o sea, son perritos también y son animalitos vivos y todo, pero, pero, pero definitivamente, y, y tú, entonces, más o menos, ¿en qué etapa de tu vida empezaste a adoptar? ¿Empezaste a adoptar? No, ya, ya tengo muchos años adoptando para mí perritos, y en Twitter, así, tratando de ayudar, ya tengo, pues, tengo tres años aquí, tengo como diez años en Twitter. Sí. Y Facebook también, sí, como diez años. Entonces, yo pienso que a los perritos que están, aunque sean de raza, también los abandonan. También. Yo he visto, yo he visto comeráneas que los abandonan, y entonces los mandan con su collar, con placa, pero sin, sin, sin el nombre de la persona. Claro. O el teléfono, por supuesto, ¿no? Entonces, este, y algunos, algunos sí, desgraciadamente, se pierden, pero como digo yo, y publico muchas veces una plaquita en Twitter, digo, esto te hace, lo va a hacer que no sufra, y a ti también, porque tú como dueño sufres, y sufres mucho, ¿no? De pensar que está en la calle, que no tiene que comer, que no tiene agua, que no se puede resguardar de la lluvia. Entonces, con una plaquita, de verdad, que vale cien, ciento veinte pesos, ya con eso, te quitas de muchos problemas, porque la gente te habla, y dice, oye, ¿usted es dueño de una perrita tal y tal? Sí, ah, bueno, pues ya vas por ella, y ya, ¿no? Este, yo tengo una perrita que es escapista, porque es la última que rescaté, y estaba en la calle, te mandé las fotos, colinas rastas hasta el suelo. Sí, pobrecita. Y entonces yo salgo aquí al jardincito, vivo en una privada, este, salgo con ellos sueltos un ratito, y entonces, este, a la hora que pega el solecito y todo. Total, que esta, me ve con el celular, y son tan inteligentes, y se me va, y entonces me hablo de una señora, y me dice, oiga, ¿usted es Merle Uribe? Es la dueña de una perrita que se llama Nena, y le digo, sí, me dice, ah, la tengo aquí en el área de la alberca. ¡Ah! Están corriendo por ella, que está muy cerquita, está enfrente casi, pero ya se me había ido, pero si no, ¿dónde estaría la perrita? A lo mejor se sale por el, por el saguán o la reja. Sí, sí, ya no la encuentras, pero que ya con la perrita. Son perritas callejeras, que no aguantan tanto en la casa, que la salidita de la mañana que les doy, pues no le es suficiente. Ella está acostumbrada a andar caminando en la calle, ¿no? Pero, y yo la amenazo, porque como que me entiende, ¿no? Le digo, si te vuelves a ir, no vas a tener comida, agua, techo, vivías en un oso afuera, en un cartón, o sea, ya no te van a bañar, o sea, no, es que no te me vayas, no te me vayas, pero bueno. ¿Y cuántos perritos tienes en este momento, Marlene? Ahorita tengo cinco. Tengo dos viejitos, que ya están viejitos, ya los, o sea, una de ellas sí la adopté como de un año y medio, dos, porque no le sé la edad exacta, y que ha tenido todas las enfermedades del mundo, pero este, porque pues estuvo en la calle abandonada, aunque sea un año. Entonces, bueno, ella es una de las viejitas, y el otro viejito también lo adopté porque lo habían tirado a la basura. ¿Por qué lo habían tirado? Pues la doctora me dijo, es que le dan ataques epilépticos. Entonces, la gente no quiere batallar con eso. O sea, dice, pues mejor, pero en una caja se me dieron al basurero. Pero ¿cómo a la basura? A la basura, a la basura. Así lo hacen, como si fuera basura. Ajá, con la basura. Entonces, el basurero me dijo, oiga, señora, ¿sabe de los perros? Me dice, me dieron este perrito que porque tiene pulgas. No, o sea, sí tenía pulgas, pero lo que tenía es ataques epilépticos. Claro. Entonces, pues yo aquí lo tengo controlado con sus medicamentos, y le compro todo lo que necesite, y cuando le da, pues ya sé que tengo que hacer. Claro. Sí, y luego los pillan por enfermedad, o los sacan de las casas porque están enfermos, porque están enfermos, y no quieren gastar. No quieren gastar, o bien, hay muchos, y tú lo sabes, ustedes lo saben, que los compran en Navidad para los niños. Y ya en seis meses, ya el perrito, ya no es el cachorrito, qué bonito, ya creció, y entonces, ay, no, ya no lo quieren a la calle. Y ya se pipí, y ya se popó, y come. Ay, sí. O sea, cuando eres chiquito, sí lo cuidas, pero cuando ya creció, ya, ya no, porque ya, ya es un perro grande, y, y este, y los tienen de un año, pero ya creció. Claro. Ya no es el cachorrito. Ajá. No, entonces yo por eso, ajá. Por eso siempre digo, hay que adoptar perros adultos. Exacto. Y también viejitos. Yo, fíjate, hay una cosa que a mí me choca, que son los criaderos, para tener perros de raza. Claro, claro. Perros, las perritas, los perros no tanto, pero las perritas sufren mucho. Las tienen en unas jaulas, y en Estados Unidos, ¿eh? Lo he visto, en unas jaulas, así de, no sé, 50 centímetros, hay lechadas todo el día pariendo, y pariendo, y pariendo. Y, 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 este, y claro, salen perritos bonitos, pero ya la perrita tiene 12, 13 años. Te mandé unas fotos donde adopté a una perrita viejita, chihuahua, que tenía mal el ojito y todo. Y luego, ¿cómo la tenía yo? Ya divina y todo. Sí. Pero, desgraciadamente, pues, la vida que llevó, nada más pude darle, pues, como ocho meses de felicidad, ¿verdad? Porque ya venía. Sí, qué bueno, qué bueno que se los diste. Y, y luego llegan a tener cáncer, por tanto. Pues, sí, por, por la, ajá. Claro. Si no, esta sí se murió porque, pues, no sé, ya estaba grande. Sí. Y, este, y, y fue un criadero que, que tenían, creo, como clandestino, y les cayó la policía. Les cayó la policía y sacaron, y entonces, cuando yo le hablé a la chica, que se me fue el nombre, dije, oye, yo quiero adoptar un, no, ya todos los, los chiquitos ya están adoptados. No, le dije, porque obviamente quieren al chiquito. No, le dije, yo quiero una viejita, un viejito para darle una buena vida, lo que le quede de vida. Y entonces, me dio esta que estaba, pues, sí, muy estartalada, pobrecita. Y, no, hombre, pues, se confuso el amor y los cuidados. Claro. Hacen milagros. Sí. La verdad. Y ya. Y hacen milagros. Hasta que, bueno, empezó a fallarle su respiración, su corazoncito. Y, este, y ya la tenía yo con el oxígeno de mi papá, con las puntitas para darle oxígeno. Y la tuve así un tiempo, pero luego ya, yo dije, pues, no, es vida para ella. Sí. Y, este, y la misma doctora me dijo, no, pues, yo creo que es mejor dormirla, porque ya ella también sufre, porque, ay, qué falta. Claro. Sí, es que hay que darles calidad. Calidad, ya cuando no la tienen. Cuando no, ya pobrecitos perros, ¿no? Sí, también lo vas a tener ahí. Todo el tiempo en la cama, con sus puntitas. Ay, te mandé la foto. Con las puntitas de oxígeno. Sí, porque, pues, sí, al final del día te tomas, o sea, son perros. ¿Y qué les gusta? Salir, ladrar. Sí, ya no puedo. No. Nosotros, fíjate que, que mi esposo y yo adoptamos a una que tenía 11 años. Sí. Y duró con nosotros siete. Fíjate. Pero ya el último año, ya la, la, la cadera, las patas de atrás, ya, ya no le funcionaron. No le funcionaron. Entonces le compramos una carriola. Una carriolita, claro. Y en esa, aquí en la colonia, la sacábamos y le dábamos vueltas y, mira, se le basaba y rar, rar, a todo el mundo echándole pleito, pero le gustaba. Y ahí andábamos con la carriola y con la, con la negrita, así se llamaba, pero les gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no darles esa calidad? Bueno, porque no todo el mundo tiene la calidad humana, claro, la tienen ustedes, y como hay mucha gente que los protege y los cuida. Sí. Ahora, fíjate que te mandaba yo fotos de cuando se hizo también la ley de bienestar animal, cuando estaba en el gobierno, este, doctor Mancera. Ajá. Entonces se hizo una ley donde yo estuve en las mesas de trabajo con varias personas que, que son de animales, de por nuestros hermanos sin voz. Había varios, Alfredo Márquez, que tiene otro refugio. Había varios, ¿no? Y todos dábamos nuestra opinión y nuestras sugerencias y todo, ¿no? Sí fueron varias mesas de trabajo. Finalmente salió la ley y se aprobó. Ahí están las, el diputado, diputado Víctor Gorromo, Adame, este, Adame, el diputado. Y este, y se aprobó la ley. Ahí quedaron ya como seres sintientes. Es un avance, porque antes eran como muebles. Sí. Ahora ya son seres sintientes. Entonces, pues es lo único que quedó, porque realmente, pues, no sé, la gente lo sigue tratando como muebles, lo tira como muebles. O sea, sí. Entonces, este. No hay, no, no tiene ningún derecho, no tiene ninguna, ninguna protección más allá de, de, de esta ley. Sí, no sé si esta ley, qué tan efectiva, ¿tú crees que haya sido, que haya sido avance en práctica? Pues, lo único es que son seres sintientes y que puedes ir a denunciarlo ante el Ministerio Público, pero siempre te dirán, ay, pero es un perro. O sea, o sea, no te van a hacer mucho caso, ¿no? A menos que, no sé, vayas y se las hagas de jamón o algo, no sé. Pero luego también entra el maltratador, entra por la puerta de adelante y sale por la de atrás con tres, cuatro minutos. Entonces, yo siempre pongo, este, ay, que agarraron al fulano, maltratador, y digo, espero que no salga por la puerta de atrás. Como siempre. Sí, es que, si hay impunidad. Si hay una multita de cuatro, cinco mil pesos y luego le devuelven al maltratador al perro. No, 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 es que eso está mal. Ya que no es posible. Es que no es posible el antecedente, ya que no te los den, ya que no te den nada. Te deben de prohibir tener animalitos. Entonces, se supone que eso está en la ley. O sea, tú maltratas un perro, en primer lugar puedes tener tanto de una cantidad de sueldo mínimo para pagarla, y aparte puedes tener de seis a dos años de prisión, según esto. Y, este, y, y además, no volver a tener perros. Porque si ya maltrataste a uno, vuelves a maltratar a otro. Y yo me acuerdo que hay una, que fue diputada Elena, este, que estaba con, con Lech y Varela, en aquellos años. Y, este, Elena Chávez, Luz Elena Chávez. Y, ella estaba muy con la ley y todo, pero, pues, también ese era el problema, ¿no? Que metías a alguien a la cárcel y salía en cinco meses, y ella tuvo el problema con unos golden, que, de un criadero, metieron al señor a la cárcel. Pues, cuando salió, una lucha para que no le devolvieran a los perritos, porque se los querían devolver al señor. No, no, no. Entonces, ¿cómo es posible que le quieran devolver al maltratador 20 perros golden, que salieron de un criadero clandestino? Sí, no. Los criaderos están prohibidos. Ah, ¿están prohibidos en México? Están prohibidos, sí. Los, los clandestinos, yo no sé si haya criaderos aquí que no sean clandestinos. Aquí todos son clandestinos. No sé. Y el mercado de Sonora, ¿qué me dices? También ahí dicen que es. ¿Tú vives en la ciudad? Claro. Tú vives en Canadá, pero. Sí, sí, sí. Sí, aquí en la ciudad, sí. El mercado. Sí, también. Bueno, yo una vez hasta fui a una marcha y con mi papel de, de, del maltrato y todo. Tienen desde, porque los venden para hacer brujería. Hay desde guajolotes, palomas, corderos. Ay, no, qué horror. Los perros, cuando ya los ven muy enfermos y ya los pueden vender, atrás hay como un basurero y ahí los tiran. Bueno, yo conozco algunos animalistas que los han salvado, perros, cachorros, porque ahí venden puros cachorros y los han salvado con moquillo, con, porque ni los vacunan, nada más los tienen ahí para. Ay, no se los cortan, claro. O luego se los venden de cierta raza porque se parece. Y la gente, por querer esa raza, los compra, se los llevan a su casa y a los tres ya se mueren. Exacto. Y también los pintan, ¿no? Ah, sí. Y nos pintan para que parezca tal o cual raza. Ajá. Entonces, también la gente, ¿no? También creo que ese es un gran problema de la gente que, es que quiero que sea de tal raza. O sea, son perros, el perro te va a creer. Claro. Eso lo pensamos nosotros, pero ellos no. Sí, no, mucha gente haciendo, ay, no. De raza, de raza, de raza. Sí, a mí se está bien hablando de socorales. Yo digo, ¿y tú de qué raza eres? Ajá. ¿Tienes pedigrí? Sí. A ver, mándame tu árbol genealógico para que yo vea dónde va a quedar mi perro, ¿no? Claro. Ese es un punto muy bueno. ¿Dónde vienes tu descendencia? ¿De dónde vienes? De qué realeza, a qué realeza, a qué cosa real perteneces para merecer este perro. Exacto, para ver si te doy a mi perro. Claro. Hay una anécdota maravillosa, Merle, yo lo vi en una entrevista, no reciente, pero de un perrito que te, o una perrita que te dejaron en tu edificio, y un muchacho la adoptó, y ese muchacho viaja por todo el mundo con la perrita en brazos. Sí, cañita, cañita. ¿Qué nos cuentas de eso, Merle? Ahí en la esquina de la casa, ella y yo, un pastor alemán, y siempre andaban muy juntos. Entonces, bueno, pues rescaté a los dos, obviamente. Claro. Con el veterinario en una pensión, estaban muy bien de salud y todo, la gente ya no los quería. Bueno, el chiste es que iba yo, porque iba a la veterinaria para pasear, pues un rato, pues estaban en la jaula todo el día. Entonces, día y noche. Los iba yo paseando uno, y me dice, una chica me dice, ay, ese perrito, qué bonito, y le digo, está en adopción. Y me dice, ay, yo tengo un amigo que seguro le va a encantar, y no sé cuánto. Total, ya, le di mi teléfono, se hizo todo rollo. La fue a ver, la veterinaria, se enamoraron los dos. Fue un amor a primera vista de los dos, y este, y se la llevó a Italia. Sí. Y le puso su clip, le pagó todo, todo lo que había que pagarle, y se llamó, y le puso cañita, porque pues parece, o sea, como mexicano, algo mexicano. Sí, algo mexicano. Incluso en Instagram tiene cañitas rock, tiene su cuenta. Sí. Y la llevaba paseando en las alfombras rojas, porque este chico, yo no sabía, es modelo. Ah. Sí, y entonces, ahí lo de esa cañita, en una alfombra roja, y este, y ahora ya casi no la saca, yo me imagino que ya, ya, está viejita. Sí. Y un día le pregunté, oye, ¿qué pasó con cañita? Dios, que me diga, bueno, pues se murió, o lo que sea, pero no sé. Y este, no, no me dijo nada, nada más, me dijo, ya cañita ya está en Toscana, en Italia, como decirlo, ya no viaja. Ajá. Porque además él se la llevaba arriba del avión. Sí. O sea, como el día, se la llevaba arriba del avión. Ay, qué buena, y con él. Sí. Con él a todos lados, tiene unas fotos maravillosas. Se bajó por todo el mundo, y cuando vino a México, también, este, me habló para decirme que si la quería yo ver, y le dije, claro, claro, estaba en un hotel, pet friendly, cerca de mi casa, y lo fui a ver ahí, para ver a Cañita. Que Cañita ya, ya no me reconoció, ha dicho, ay, no, esta pobre, si yo soy un viejo por todo el mundo. Yo soy una estrella. Yo viajo en primera, yo viajo en primera clase. Exacto. Mi papá es un modelo. Exacto. Pero me encantó verla, ¿no? Y verla también, y luego él me mandaba fotos de dónde estaban y todo, ¿no? Además de que me metía a la cuenta de Cañita, y en la misma de él también. Y luego rescató otro perro, este, muy chico, yo creo que Cañita ya estaba un poco mal. Bueno, tenía una mano mal, el perrito, y luego, pero, y bueno, y ahora es el compañero. Y Cañita me dijo que estaba en Toscana, que Toscana, donde vive, es maravilloso, ¿no? Sí, 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 es una ciudad. Bueno, también me mandó fotos, estaba en un yate. Sí. Ay, mira, qué buena vida al final. No, hombre, ahora sí que pasó. De mendiga a princesa. Sí, sí, sí. Como una telenovela, la verdad. Mira, qué bueno. Es él, su pareja es gay, son gays, pero la pareja yo creo que es el que tiene mucha lana. Y te, ay, ya estaba en un yate, fascinada, y así le ves los perritos. Esas fotos no te las mandé, pero, pero sí es color así amarillita, es como de esos pelos de alambre. Ajá. Ay, no, es maravilloso. Y el otro perro, el policía que andaba con ella, este, se lo di a la enfermera de mi papá, que también quería mucho a los perros, a la pendiente y todo. Ahora, Cañita, de repente me ha, me, me escribe el chico y me dice, ¿qué crees que Cañita venía con premio? ¿Cómo? Nadie le notó que estaba embarazada. Y dice, ay, donde sea ande el perro policía a ver cómo sale. Pues sí, seguro, por eso andaban tan juntos. Sí, pues sí. O sea, pues sí salieron entre policía y, 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 y pelito de alambre, pero hermosos. Me mandaba las fotos, los amaba, la cuidaron ahí en Toscana, en Italia, y después se la dio, les dio a los cachorros, se quedó con uno, me parece, sí, con uno. Y, este, y los otros, uno se murió y no sabes. Me hablaba y llorando, llorando, pero llorando de que se había muerto un perrito. Ay, Dios. Y, y los otros se los dio amigos de ellos. O sea, todos quedaron en buenas manos. Todos quedaron en, en magnífico suelo. Pero cuando me dijo, venía, venía con premio, dije yo. ¿Qué? ¿A qué hora, si nadie nos dimos cuenta de la panza? No, no, no se le preguntaba. Estaba tan delgadita. Sí. No se le veía, bueno, ni el veterinario, le pusieron chip y todo. Nunca, yo creo que tenía, no sé, un mes. Pero es que los perros duran tres meses y, y ya. Yo creo que estaba muy chiquita. O sea, digo, apenas acababa de embarazar, por eso el perro policía no la soltaba. Sí, sí, sí. Por eso estaban, iban, iban a todos lados. A mí lo que me, una de las fotos que presentó, que presentaron en ese reportaje, Merle, el muchacho llevaba a la perrita así abrazada como a un bebé. No sé, en un yate o en algo se veía así la perrita, el pelito volando. Ahí, ahí me maravillan esas, esas historias. Y si te metes a su cuenta, vas a ver que ahora ya Canita no sale. Pero, Cañita es Cañitas Rock. Y él es Igor, se me fue el apellido, pero, él es modelo. Y entonces, este, Igor se llama. Sí. Y también siempre sale con sus perros. Y ahora ya tiene también gallinas y tiene pollos. Y es también amante de los animales. Amante de los animales. Desgraciadamente, no hay el suficiente, el suficiente número de seres humanos que sean así, pero, pero con los que se hace falta mucho trabajo de concientización. Mucho. Creo yo que vamos avanzando, ¿eh? ¿Crees, Merle, que esta nueva generación vaya a cambiar las cosas? Yo espero que sí, porque veo que ya más gente se preocupa por el bienestar de los animales. Y, este, y además reportan. O sea, si yo veo que hay un perro maltratado, yo ya reporto, maltrato animal. O sea, reporto al perrito. Yo aquí reporté a una señora. Porque se fue 15 días, dejó dos perros y uno de ellos se murió. Entonces, pues, como sin agua, con el calorón, sin techo, sin, bueno, y con techo también hace mucho calor. Y entonces, este, y los dejó, se fue con el galán 15 días, ¿cómo? Esa historia es muy recurrente, mucha gente hace eso, lo deja. Mucha gente los abandona por irse de vacaciones. De vacaciones, sí, sí, sí. Yo siempre les he sugerido, no los abandonen, porque ahí los abandonan en la carretera. ¿Ves cómo se va el coche y el perro va corriendo atrás de ellos? Es una, es una tragedia eso. O sea, si tú te vas a ir una semana, bueno, pues, déjale una, no sé, una cosa grande de croquetas. O con un vecino, con una vecina, siempre allá. Y si no, pues, ahí lo dejas en tu casa, aunque sea ocho días, no les va a pasar nada, porque están protegidos, no sale en el sol. Y déjales, no sé, un, dos tinacos de agua, han sido, este, grandes de agua y comida. ¿Qué te puedo decir? Es preferible a que los dejes en la calle. Por lo menos. ¿Perdón, él es? ¿Canita? No, no, sí, él es Cañita, sí. Pero él es Cañita, pero él no, no, no es Igor. Es que aquí está tu cuenta de Cañita. Es probable que sea, este, pues, no sé, un amigo. Un amigo o otro modelo que estaba ahí. Otro modelo porque está más chavito. Sí. Ah, órale. Pero esa es Cañita. Ay. Pero no, vieras qué guapa se puso. Ay, sí, estaba hermosa esa perrita. Con el amor y el cariño. Sí. Ay, Merle, ¿cuál ha sido el máximo, el máximo número de perritos y perritas que has llegado a tener? Pues, mira, cinco, cuando mucho, seis. Porque es muy difícil, porque es muy difícil, económicamente, mantenerlos bien. Que sí se enferman. Y, bueno, yo, una de ellas se enfermó tantas veces de la panza. Yo creo que desde que la recogí estaba mal de la panza. Tuve una enfermedad inmunológica y era de pasarse dos, tres días en el hospital porque tenía ese problema y había que, haz de cuenta que hacía a poco y todo se le salía como si fuera agua. No digería. Entonces, no, entre medicamentos, hospitalizaciones, gasto un general. Que no me dolió y aquí está conmigo, es mi viejita. Y, este, y luego aquí, un poquito antes de venir para acá, le salieron úlceras en los ojos. Total, ve un poco con un ojo y, este, y ya me di cuenta que ya no oye porque digo, Pinky, me voltea. Le tengo que hacer así, entonces ya voltea. Ya le tengo que aplaudir, si no, no, no voltea. Pero, pero no, pues son mi adoración, la verdad. Y, este, y aunque cuando me voy me hacen trastadas de pipí en otros lados y todo, pues ni modo, ya dije, ya. Me trajeron de su, de su criada. Porque está aquí como que está, este, todo el tiempo limpiando sus cosas, aunque lo saco y todo. Cuando me voy, se enojan. Sí. Entonces, es cuando me hacen la trastada. Sí, 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 sí. Ahora, este, también, es que me apunté algunas cosas porque no quería que se me pasara. Una de las cosas más importantes, creo yo, es la esterilización. Sí, cómo no. Tú esterilizas a los perros. No me gusta que estén en la calle, pero por lo menos no van a venir a este mundo a sufrir más perritos. Porque ya no tiene, ya no van a tener perros. Yo aquí, desgraciadamente, ay, no, hay colonias donde paso porque tengo que pasar o algo. Y ves a las perritas colgando de que ya están embarazadas y un chorro de perros en la calle. Ahí sí le copió a Susana Alexander que dijo, en una ocasión, ya hace tiempo lo dijo, no recuerdo si aquí lo volvió a repetir con ustedes, que ella traía en su coche una bolsa de croquetas y agua. Y dice, no, pues yo aquí tendría que traer tres garrafones y una bolsa enorme de croquetas porque hay muchos perros en la calle. Muchos, muchos perros. Y desgraciadamente no, aquí es un pueblo que realmente no tiene la conciencia de esterilización. Y tú te metes a Facebook, hay muchos que esterilizan gratis. Muchos. En la ciudad, gratis. Otros, muy barato. Casi nada más lo que te cuesta la anestesia y eso, ¿no? Y entonces yo creo que una de las cosas más importantes es la esterilización. En Holanda acabaron con los perros de la calle, esterilizando a todos. Esterilización masiva. O sea, pero gratis, ¿eh? Gratuita y esterilización masiva. Y por otro lado, este, si tú comprabas un perro de raza, te cobraban casi el triple. Y también, o sea, te salía carísimo. Sí, sí. Y este, y si adoptabas, hasta te daban, pues, comida, te daban hasta una lana. Se acabaron los perros de la calle. Claro, claro. Pero es Holanda. Claro, claro. Sí es, sí es posible todos estos programas. Por ejemplo, aquí en Patitas Invisibles, uno de los proyectos, este, no solo es rescatarlos, sino también, como dices, Merla, esterilizarlos. Y desgraciadamente muchos de esos perritos tienen que volver a la calle, pero ya van esterilizados. Pero van esterilizados. Ese es un programa que hicieron en Argentina. Y que finalmente salió más o menos. Porque viven en la calle y en la calle los pobres perritos sufren mucho. Tienen que, se levantan a buscar comida, agua. O sea, sufren mucho, pero ya por lo menos no van a tener más perritos que vengan a sufrir. Y eso lo hicieron en Argentina. O sea, agarraron a todos, no sé, 15 perros, los esterilizan y los regresan al lugar donde los agarraron. Y ahí se quedan, ¿no? O sea, pero de todos modos, niños, véanse para allá. Ya vinieron aquí a ver. Ay, sí los he visto que andan por ahí. Ay, allí andan, allí andan. Y callados. Yo cuando tengo alguna entrevista, aquí no me importa porque es de perros. Pero cuando tengo otra entrevista así más seria o lo que sea, digo, si no los voy a encerrar y mira. Ni salen. Así que no entienden. Sí, es una entrevista de perros. Ven, ven aquí. Y tú, tengo la escapista aquí. Sí, carito, creo que se salió accidentalmente. Y otra pregunta, Merle, tú que has tenido contacto con diputados, con esta gente. Sí. ¿Tú crees que en este gobierno actual haya el interés por cambiar las cosas? No, este gobierno que tenemos ahorita no tiene ni siquiera interés en los seres humanos. ¿Cuántos? No me hagas hablar mucho porque me tardo dos horas y te digo, bueno. No, si los niños con cáncer no tienen medicamentos, si la gente se muere porque no hay servicios de salud, ¿tú crees que se van a ocupar de los perros? Sí, es algo, es algo que, es algo que yo he notado. Yo no vivo aquí, pero lo veo desde una perspectiva desde allá. Y digo, en todo el discurso de todos los días. Ay, no, yo ni lo veo porque me da duras. Sí, no oigo, no oigo que existe este interés. Entonces, por ejemplo, para Ernesto y Adriana, que son rescatadores independientes, no hay manera de llevar este mensaje. No, o que les den un dinero a las asociaciones, no. Yo tengo un amigo que es Alfredo Márquez de Perros en la calle. Niño, este, que, que, este, que él rescata y hace cuenta que se, ayer uno ya viejito de 17 años, hace un rato me dijo, se me murió la negrita y no sé qué. Me dice, pero llegó otra, o sea, nunca voy a bajar de 90 perros, que siempre llega alguien o alguien se lo deja en la puerta. Sí, eso les pasa a Adriana y Ernesto, Merle, les dejan, mira, diario, no diario, pero constantemente, ellos viven ahorita con cincuenta y tantos perritos. Y ayer les llegó otro, también así, que lo vieron, y un bebé que lo tiraron por ahí y todo, entonces. Sí, y lo recogieron. Sí, no, no hay, no hay, no hay manera, entonces, por ejemplo, yo ahora que regrese a, a, a Canadá, a Vancouver, ahí tienes tu casa, Merle. Muchas gracias. Si algún día quieres visitar, con muchísimo gusto y respetuosamente te hago una invitación. Muchas gracias. Sí. No me lo digas mucho porque sí me lanzo. Sí, sí, me encantaría, me encantaría, yo tengo un departamentito allá, pero con muchísimo gusto. Bueno, fíjate que yo tenía muchas ganas de irme, pues ya como último viaje, porque pues ya, yo soy de la tercera edad, yo nunca he mentido a mi edad, tengo 66 años, y este, y yo me quería ir de viaje a Europa. O sea, mi mamá era española, quería regresar, claro, ya no iba a bailar como lo hacía yo. Sí. Sí. A la joven, ¿verdad? Que bailaba y la gente se quedaba como diciendo, ay, hasta baila. Sí. Porque tomo clases desde los cinco años, de baile flamenco. Y entonces, este, yo quería irme, tengo familia en Alemania. Ah. En Colonia. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a España, me tomo el talgo, me voy a ver a mi familia. Y entonces dije, ¿y con quién dejo a esto? Sí. Tú crees que los voy a dejar en una veterinaria que es de mi confianza, pero los tienen en jaulas, desgraciadamente no tienen una pensión. Sí. Entonces, dijo, ni lo voy a disfrutar, porque todo el tiempo voy a estar pensando, ¿y cómo están mis niños? Y como uno que no puede vivir sin mí, este, siempre está tocado a mí, este, dije, no me puedo ir. Sí, no. No me puedo ir. No me puedo ir. Entonces, este, solo que encuentre a alguien que se venga para acá, a mi casa, y ellos se sientan, por lo menos, que están en su casa, ¿no? Claro. Y que era maga que no está, soy yo. Sí, yo eso hice ahora, ahora que regresé aquí, que vine de vacaciones, perdón, este, regresé, regresé, dejé a mis vecinos en la casa, tienen ellos llaves de la casa, yo tengo dos gatitas. Ajá. Entonces, ellos se quedan ahí. Al pendiente. Están al pendiente, las gatitas son muy, son territoriales y sufren en otro lugar. Entonces, mis vecinos las adoran y ellos tienen llaves de, de, del departamento. Pero, pero, los gatitos creo yo que son un poco más independientes. Mucho más, Merlin. Sí te extrañan y todo, pero no como un perro. No, un perrito. El perro te espera hasta que llegues, ahora sí, sea de noche. Aquí mis perros, me atravieso a nadar y ahí están en la, en la, en la ventana. Sí. Viéndome, viendo a qué hora regreso y ladran como si me hubiera ido un año. Sí. Aquí todos, sí. A los regresos. Sí, sí. Sí, 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 yo gritar. Bueno, si encuentro a alguien de mi confianza, que se venga a vivir a mi casa, a mi cama, a mi tele, a todo, a disfrutar de la alberca y todo. Si encuentro a una amiga que, que quiere mucho a los perros, este, y sí quiere venir, bueno, pues entonces a lo mejor sí me voy. Sí. Pero, de otra manera, no. Sí, no, es complicado. Es muy difícil. Es complicado por, por el amor que les tiene uno y, y por la angustia, como dices. Sí, estás pensando todo el día. No, ya no disfrutaste el viaje. No, exacto. Entonces digo, bueno, ahorita todavía camino, no, en dos, tres años yo no sé si esté tan saludable o, pues pasan cosas, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor ya, ya no voy a poder viajar, pero ahorita puedo, pero si consigo a alguien que se quede aquí, de mi confianza y todo, probablemente lo haga. Sí, no puedes dejar entrar a cualquiera. Pero si no, no. Ahora, mira, yo a veces ayudo a algunos refugios, más bien a algún perrito que me hace chiquito el corazón o que lo veo así, viejitos o algo. Y este, y sí, el depósito, pero a mí no me gusta que salga ahí, o sea, que no se vea ahí en Twitter o en Facebook. Claro. No sé cuánto deposité, si fueron 500 o mil. No me gusta, porque, vamos, no, no es para presumir, sino siempre es una ayuda y yo lo hago por mensaje directo. Este, te deposité, hay una chica que hace, Ricardo, que se llama Gina, que, hijo, hace unos rescates, y luego manda a los perritos a Canadá, a Los Ángeles. Sí, Gina, síguela. Ajá. Fíjate, Mel, eso es, eso es, eso es muy bueno y eso es tan valioso para nosotros porque Ernesto y Adriana realmente empezaron como un, como un, este, una asociación independiente. Ellos por 18 años, no, lo hicieron solos, completamente con sus recursos. Ellos vivían en un departamento con 33 perritos, entonces, ahora que, ahora que, que estamos, este, y que ellos ya tienen este canal de YouTube, desde hace dos años. Dos años. Esta información, Merle, de, de, de que nos recomiendas que sigamos a tal persona y a tal rescatista es muy bueno porque nos ayudamos con información tan solo. Por ejemplo, mira, yo ahorita, este, me voy a llevar dos perritos adoptados a, 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 a Canadá conmigo. Sí. Entonces, este, es, es, es todo un rollo que no sabíamos muchas cosas, pero gracias a información como la que tú tienes, Merle, se hace un poco más fácil. Ah, esta persona le hizo así para mandar un perrito a Canadá. Entonces, esto es bien valioso. Y nada más lo manda a Canadá. Sí. Depende del tamaño. Yo creo que si van contigo, solamente te permiten un perro. Sí. Entonces, este, los, si ya son más grandecitos de estatura, pueden ir abajo, pero luego los pierden. Yo no tengo fe. No. Yo cuando me vine para acá, le pagué a cuatro amigos el viaje, la, que estuvieran aquí cuatro días, comida, todo, con tal de que me trajeran un perrito. O sea, así, los cinco veníamos, yo con uno, y ellos cada uno con otro perro. No, preferí pagarles el boleto de avión y que estuvieran conmigo cuatro días, porque no, no, nos iba a mandar abajo. Llegan muertos. Abajo es, abajo es, fíjate, han mejorado un poquito las condiciones, porque yo investigué, porque estos perros son grandes. Y yo estoy viajando. No, sí, lo tienes que mandar abajo. Abajo, entonces yo hablé muy con, con Aeroméxico Cargo, y les, y les dije que me explicaran exactamente que, cómo iban. Entonces, ellos dicen, es que no van ellos con las maletas, ellos tienen un lugar más específico, donde van, donde la presión no sé qué no es tan grande. Tienes que poner unas croquetas, tienes que ponerles cosas que te da la información Aeroméxico. Sí, entonces. A veces les abren las jaulas y los perros, yo los he visto corriendo en el aeropuerto. Sí, sí, sí. O sea, en la pista. Entonces, este, ahora, si es un, cuando lleves un perro chico, pide yo pedir cartas de apoyo emocional. Sí. Entonces, pues, es mi perro de apoyo. Y me dio el doctor, le digo, usted póngame que yo estoy loca, no me importa. Sí, eso es que ya no me importa. Sí, 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 mata al, 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 al piloto. O sea, casi, casi así, ¿no? Y a mí no me importa. Y, este, sí, o sea, si le da una crisis de, de ansiedad, la señora se para y hace cosas horribles. Y yo presenté mi, mi cosa de apoyo emocional y la gente se me, bueno, la, la, la que me estaba tomando los datos, se quedaba así como diciendo, no, no, pues, está re loca. Y, este. Y tú no importa, pero aquí va mi perro. No, no importa, me lo llevé. Y a otra amiga también, porque el perro, la perrita, la, la última, la nena, era más grande. Entonces, también la quería yo arriba. Y también le conseguí una carta de apoyo emocional. Le dije, no le ponga lo mismo, pero, póngale algo así de que también sea loca. Y entonces, este, así, los otros sí, porque eran más pequeños, no tenían problemas. Pero las de apoyo emocional son buenísimas. Que te las da un médico. Son buenísimas. Sí. Te las da un médico. Si puedes, un psicólogo, psiquiatra, mejor. Pero si no, un médico general te puede ser una de apoyo. Sí, pues. Pero si son perros grandes, a lo mejor no. Aunque yo he visto una chica alguna vez, claro, no me acuerdo si, qué, qué tenía. A lo mejor si es una, es una mujer ciega o inválida o algo. Sí, te iba la perra en un asiento. Sí, sí, eso, eso, eso puede suceder si el, si, incluso de apoyo emocional. Tú no te ves así. O sea, tú no estás, bueno, no, o sea, gozas de salud. Sí. Pero si no, sí los puedes subir. Sí. Si es de apoyo. Definitivamente. Estos dos perritos en particular, este, el viaje a Vancouver es, solamente son cinco horas, que es mucho tiempo de todas maneras. ¿A poco nada más cinco horas? Yo pensé que era más. No, no, es el vuelo directo de la Ciudad de México. Y los perritos están en la Ciudad de México, este, son cinco horas exactamente, Merle, a Vancouver. Por eso te digo, el día que quieras ir es un viaje corto. Sí, sí, oye. Bueno, pero es que yo tendría que viajar de Cancún a Vancouver. Ah, bueno, sí. O bien parar en México, ¿verdad? Pero bueno, eso, acuérdate, mis perritos son los que me detienen aquí. Exactamente. Pero, 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 entonces son cinco horas, no tiene escalas. No tiene escalas, es un vuelo directo. Claro, está muy bien. Y este, y los veterinarios que están atendiendo ahorita a los dos perritos, uno es como casi menos válido. Lo atropellaron y lo operaron y todo, pero quedó mal. Entonces, este, los veterinarios que están haciendo todos los, los procesos, ellos ya tienen la experiencia, creo, de haber mandado perritos también. Entonces, ellos ya consiguieron la jaula exactamente de las dimensiones, del peso, de, y, y. De todo lo que te pide la, la aerolínea. Sí, sí. Sí, porque aparte Canadá tiene otros lineamientos muy, muy estrictos. No sé si ahí en Canadá te pidan que lleven chip. Ah, no, no piden que lleven chip, pero recomiendan. No, porque para Europa sí, sí recomiendan el chip. Este muchacho, te digo, el que se llevó a Cañita, sí le tuvo que poner un chip. Ah. Si no, no podía viajar. O sea, aparte te piden, ay no, o sea, un copro cultivo, o sea, una muestra de popó. Sí. Que no tenga más que un día para que el perro esté sano. Porque si no, no te lo dejan subir al avión. Si no traes en ese momento el, 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 vamos, el análisis. Sí. El análisis de, de la, de, de que el perrito, el copro es de ayer. Sí. Sí, no, eso, eso. Y aparte, fíjate, Merlin, Canadá, este, nada más le dieron la licencia a ciertas transportadoras, aerolíneas y compañías. Sí, sí, sí. Nada más que, que cumplan con los requisitos para que los, los animales, no solamente perritos, sino todo tipo de animales. Sí, viajen lo más, sí, viajen lo más, este, cómodamente y sanamente posible. Pueden dar vueltas, si no, no te lo acertan, sí. Sí. Sí, que se puedan mover. Que se puedan mover, sí, entre, y, y sí, Canadá, y les dijo, por ejemplo, Aeroméxico tiene un certificado de Canadá porque vuela diario. Y el certificado médico también tienes que pedir, y que no tenga más de un mes. Cinco días. Cinco días. Dentro de cinco días y va a ser una, va a ser una odisea porque yo nunca, nunca he transportado un animalito. Entonces. Pero te estás informando bien. Sí, 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 Ernesto, él está ahí con los doctores, son dos doctores que, que este. Que saben. Saben y son. Que se han dedicado a eso. Se han dedicado a eso y. Y incluso, incluso van a ser los, este, documentos en inglés que lo requiere Canadá, escritos en inglés. Claro, en inglés. Sí, pero a veces como que piden de más, porque como si uno no, no llevar enfermedades, ¿no? O sea, el perro también, si lleva, uno también, o sea. Pero el perro no puede llegar con una, con una cosa del estómago porque creen que todos los perros de allá se van a enfermar. Claro, pero uno sí puede ir enfermo del estómago, ¿no? Sí, tú sí. O qué tal si alguien, no sé, exagerando, llega con piojos, ¿qué no se los va a pasar a donde vaya? Sí. Ah, no, pero el perro tiene que estar limpio. Limpio. ¿Y uno qué? Uno también trae cosas. Tiene toda la razón y ahorita hay también en Twitter una campaña donde estamos pidiendo que los perros puedan viajar arriba contigo. Bueno, con todo lo que te piden, los cobros, eso no, no se está diciendo nada. Pero que puedan viajar arriba contigo, aunque sean de otro tamaño. Perros grandes. Ah, porque incluso, este, decía una, que apoyaba esto, decía, es que, es que los perritos tienen que estar con, con su dueño. Yo les dije, pidan la carta de apoyo emocional. Y entonces, este, dice, ay, pero viajar con un perro, ya saben, los que siempre están en contra de, de la vida. Entonces, ay, les quiero viajar con un perro. Y le dije, ¿qué? Si yo tengo que viajar con un señor que está, tome y tome, y está borracho, y está hablando fuerte, ¿qué? ¿Me tengo que aguantar o me cambio de lugar o cómo? Porque, ay, que mi esposa es alérgica. Y le digo, yo soy alérgica a los niños. Y no los aguanto. Si están haciendo berrinche y están chillando. Y sin embargo, me tengo que, que fletar a los escuincles ahí. Así lo dije. No hay de otra. Y yo, sí, me tengo que fletar con el niño que está haciendo el berrinche y no me voy a bajar del avión, ¿verdad? Claro. Entonces, perrito, ¿por qué no puede viajar si yo me tengo que chutar al borracho, al que trae mal aliento, al que, a los, a los niños que hacen berrinche? Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Muchas veces los perros hacen menos cosas que, que. Ellos se duermen, les das una vitaminita calmante. A una pastillita que te dice el doctor, ¿se la da? Se la das, se duerme tranquilamente, no molesta a nadie. Nadie, así es. Pero ya sabes, la gente, siempre hay el, 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 el negrito en el arroz, ¿no? Sí. Ay, pero, este, yo, soy alérgico a los perros, digo, yo soy alérgica a los niños. Sí. Si no es de raza, ¿no? Ay, ¿cómo voy a ir con ese? O sea, con ese. ¿Y tú qué, no? También. Me quedan gordos y ese pleito lo traemos desde hace una semana ya, creo que ahorita ya se bajó, pero, en Twitter. Ajá. A ver, perros, y entonces, este, los aviones, y bueno, de repente agarramos una cosa como también lo de la elefanta Eli, no sé si lo has llegado a ver, que la tienen en pésimas condiciones, o sea, es que yo no nada más defiendo perros, yo también. También, me metí, me metí muy duro cuando el oso Arturo en Argentina, este, bueno, hasta de Inglaterra había una chica, que también tuiteaba sobre el oso Arturo, que su gran mejoría fue ponerle unos hielos para que, como unas cosas de nieve, y el pobre oncito ahí, con un calor terrible, y una vez le pusieron ahí, y el pobre oso se embarraba en la nieve, pues sí, o sea, el agua toda puerca, no, 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 no sabes, fue como un año del oso Arturo hasta que se murió, se murió, y no le daban de comer, y ahora traemos aquí a Eli, que está en el de Aragón, en el zoológico, y este, y dices tú, bueno, la sacaron de un circo, eso fue una ley estúpida, porque tú cierras los circos, ok, está bien, porque no deben de hacer, trabajar los animales en lo que estaban haciendo, que no es natural, pasar en el león entre el fuego, eso, es una barbarie, es una barbarie, pero también poner la ley en contra de eso, los hicieron dejarlos, muchos se murieron en los caminos, muchos, muchos, porque estuvo hecha mal, y este, y otros, los compraron, y en peores condiciones, y es Eli, la metieron al zoológico de Aragón, y entonces la tienen en concreto, camina en concreto, son los elefantes, yo los amo los elefantes, y entonces son, son animales, que tienen, se acuerdan de todo, y aparte son de vivir juntos, de tener manada, y entonces está sola, y ya tiene la zoonosis, ya está haciendo así todo el tiempo, entonces, ya, ya, ya está como Arturo, entonces, este, el oso Arturo, y entonces, este, pues ahora andamos con lo de, lo de la elefanta, pero, pero pues desgraciadamente, obviamente, ay, la gente es bien inconsciente, mientras tú sigas yendo, a ver, a Eli, no la van a quitar, si tú, igual Arturo, el oso, la gente y pagaba por verlo, por eso lo tenían, o sea, si tú dejas de ir a verlo, es más fácil que lo puedan liberar a un santuario, porque había un santuario en Estados Unidos que le daba, posada a Arturo, viaje y todo, y no se murió, no, hasta que se murió, entonces, este. La desgracia, la, de veras, la crueldad humana. Claro, cuanto le dé el enemigo de los animales, es el humano. Es el humano. Así es. Yo, yo estoy completamente de acuerdo, es, 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 si nos tratamos como humanos, como nos tratamos, Merle, ¿qué se puede esperar de los animales? Ahorita, con la violencia en México y con todo esto, yo lo veo. No, 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 aquí está terrible, terrible. Incluso, incluso los, este, ahorita la, 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 la violencia que hay en las redes sociales, también en los medios de comunicación, yo, por ejemplo, he visto entrevistas espantosas que, 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 que agreden a, a, a la persona entrevistada y yo digo, es que, o sea. Es posible. No, yo, yo, yo sí, la verdad, cuando, cuando defiendo a los perritos o a los animales, sí soy un poco agresiva. Claro. Digo, no digo las groserías y eso, pero si me las voy encima y luego los bloqueo, ya para no escucharlos. Porque a mí, cuando yo empiezo a decir algo de los animales, me dicen, ay, tú eres una cabaretera, este, que, no tienes, muerta de hambre, o sea, a mí me tiran ahí y algunos les llegó a contestar, pues si fuera una muerta de hambre no viviría en la playa, ¿verdad? Claro. Este, pero a mí me tiran en ese lado, ¿no? Si ni tus hijos te quieren, o sea, pues ya ves que tuve problemas con uno de mis hijos. Y este, a mí me tiran por el lado personal. Que es lo más bajo que se puede hacer. Mejor que, 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 que defiendan la parte de los animales. Oye, no, no, yo no quiero convivir con un animal, o a mí me vale gorro él, o lo que sea, pero que no te tiren de que, ay, tú eres una fichera, una cabaretera, no hiciste nada en tu carrera, eres una, o sea, puras cosas así. Entonces yo les contesto y le digo, pues si fuera una dona, nadie, no me conocerías. Exacto. No sabías que soy yo. Exacto. Ya de entrada. Para empezar. Sí, por ejemplo, este, este, este lado, esta lucha, Merle, o sea, es, es, yo creo que lo que nos hace los, lo, cómo podría decirlo, este aspecto que, por ejemplo, tú y yo, de tu amor a los animales y todo esto, es algo, algo que, que no, que no, que no, que no se sabe. Las cosas buenas que hace la gente en general no se saben. Todo ahorita, todo ahorita es, 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 es la mercancía del chisme, es, es, es lo que está ahorita. Te voy a decir una cosa, a mí me encanta, o sea, cuando, cuando me entrevistan del chisme y todo. Sí, 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 claro. Pues sí, y hablo y todo, no, no digo que no, pero, este, porque no nos voy a hablar a ventaneando de, de los animales, ¿verdad? Sí. Y entonces, este, pero, por ejemplo, en, en tu programa, en su programa, yo dije, no, yo no quiero hablar de mis cosas, o sea, a mí me interesa más los animales, que tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, también las lucradoras, como Mundo Patitas, y lo digo con todas sus letras, Silvia Pasquel, que es amiga también, este, Asela Robinson, que están con los animales, todas hemos padecido algo de Mundo Patitas, y lo decimos, y se les dice yo, a mí me tienen bloqueada, y este, porque son de las que agarran, el perro más fregado, entonces lo publican, y entonces, o, o lo llevan ahí al Parque México, este, y entonces la gente lo ve sarnoso, fregado, este, con una pata abierta, o lo que sea, les dan dinero, la gente les da cien, doscientos. Claro. Cuando ya no le pueden sacar dinero al perrito. Lo matan. Entonces lo llevan a un lugar que se llama Huehuetongo, yo a las investigué. Tienen un terreno, y los matan de hambre, fíjate, el martirio para los perros. O sea, no creas que los matan con veneno, o con algo, o los duermen. Inyección, ¿no? Los, ajá, con una inyección. No, los matan de hambre, cuando se mueren, nada más ves que salen bolsas, a mí me lo dijo una persona, sacan bolsas negras con los perros. Entonces, ese es mundo patitas, porque cuando entres a Twitter, este, nunca caigas en su juego, porque esas son lucradoras. Hay muchas lucradoras. Desgraciadamente, sí, por eso aquí en este programa que lleva el nombre de patitas invisibles, tratamos de ser lo más transparentes del, del, del universo. Y realmente, realmente, este, es muy difícil ya confiar hoy en día en, 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 en las, en las caridades o asociaciones. Hay tanto lucro, es increíble. Hay mucha lucradora. Y los, hay otra que es Vaca Rosa, que yo en una ocasión tenía un perrito que recogí, y pues se me hizo fácil hablarle para que me orientara y todo. Y este, y yo lo, lo operé, bueno, mi veterinario, con mis pesos, todo. Ya cuando ella me dijo, yo me la voy a llevar ya, y no sé qué. Yo dije, bueno, va a estar bien. Le dije, le dijo el veterinario, no la vayas a bañar. Bueno, pues, llegando, la bañó, y la perrita se murió. O sea, y se le advirtió. Ay, no. Entonces, lo hizo, ¿no? Para ella no tenerla. Pues sí, pues sí, pues sí, porque le había tenido que cortar esa patita que estaba atropellada. Entonces, tenía tres patas y ha de haber dicho, no, pues, ya esta no la van a adoptar. O quien la va a estar cuidando y yo no, así es que. Sí, entonces, yo tengo esa experiencia con Mundo Patitas también. Y este, y entonces, la verdad, son mucha gente, le dicen Mundo Ratitas. Porque nada más, pero bien que sacan dinero. Claro. A ver, que están en unas camionetas, esas, que no las, ahora sí que no las tiene ni Obama. Eso es un problema tremendo, porque le da mal nombre a otras personas, a otras asociaciones que están utilizando cada, cada, cada cosita que le llega. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que es Alfredo Márquez, a ver si lo siguen en Twitter, que tiene perros en la calle. Y eso, él tiene los 90 perritos, que te digo, se le murió uno ayer y ya rescató otro. Entonces, él, de su dinero, los mantiene y ojalá que, de una vez, permíteme hacer la invitación, que mañana va a estar en el parque hundido de 3 a 6, recibiendo a la gente que quiera. O sea, él lleva algunos perritos, pero como ya todos son un poco viejitos, la gente no los adopta. Pero sí le puede llevar croquetas, le puede llevar cosas de limpieza y apoyarlo también, económicamente puedes ayudarlo, ¿no? Pero con que le lleves croquetas y eso, él está feliz porque él los mantiene. Mañana va a estar en el parque hundido de 3 a 6 de la tarde. Ojalá que la gente lo apoye porque él, sí lo conozco, sí vale la pena ayudarlo, no como a otras personas lucraduras. Sí, mañana sábado 12. Sí, exactamente. Domingo, perdón, domingo. Domingo 12. Parque hundido. ¿Y cómo se llama el muchacho? Es Alfredo, ¿qué? Alfredo Márquez. Alfredo Márquez. Está como Alfredo Márquez y es perros en la calle. Ah, ya aquí está. Sí, es que tengo varios Alfredo Márquez y dije, ¿quién será? ¿Quién será? Ya aquí está. Es que dice perros en la calle y tiene un logotipo azul con unas patitas. Oye, y la muchacha que mencionaste anteriormente, Gina. Sí, Gina. ¿Ahí también está en Twitter? Está en Twitter, Gina, y a lo mejor te aparece rápido. Si no, luego la busco y te lo mando porque es Gina y no me acuerdo del apellido. Ella no vive aquí, digo, no vive en la ciudad, vive como en Torreón o algo así. Sí mencionabas que ella se dedica a mandar. Pésimo estado y no sabes cómo los deja. Otro perro. Pero ahorita yo te mando quién es para que también la sigan porque son gente que sí vale la pena. Yo también cuando puedo la ayudo porque sí recoge a perritos muy mal. Y este, no sé si en Twitter pones este, Gina, ¿no te aparece? Pero es que me aparecen muchos. Muchas, Gina. Sí. Sí, es un nombre un poco común. Sí, necesitaría este, el apellido. Yo te la mando, yo te mando la foto. ¿Cómo se pone? Porque sí, este, sí, mira, me salen muchas. Muchas. No, 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 sí. Sí, sí, yo te lo mando, yo te lo mando porque es una de las que también hay que seguir. Y este, y Alfredo, ¿verdad? Que es este, ya lo encontraste. Este sí, ya, ya, ya. Y Alfredo, ya. Sí, porque a nosotros nos gusta mucho, Merle, hacer una red y tenemos, por ejemplo, conocemos ya a una que otra persona o asociación, este, que realmente, que realmente nos damos consejos y mira, hazle así o hazle así o acá, entonces es muy importante creo que tener ese. También valdría la pena que le hicieran una entrevista a Alfredo, porque te mostraría sus perros, todos, a todos. Ya este, y de hecho ya le estoy mandando mensaje. Sí, sí, yo le dije que tenía una entrevista y le dije voy a tratar de anunciar que mañana, domingo 12, va a estar de 3 a 6. A veces se va desde las 12, pero ahora va de 3 a 6. Y este, y es importante que lo apoyen y lo ayuden, porque él sí, él sí da todo por sus animales. Y además es que dices tú, yo siempre, yo, él no lo pone, pero yo pongo sus tarjetas, tarjetas y pongo. Si no puedes ir, apóyalo, porque no nada más son las croquetas, es veterinario, se enferman, vacunas, es parasitaciones, o sea, no nada más es croquetas. Entonces también puedes apoyarlo con 100, 200, con lo que puedas, ¿no? Eso es, eso es, eso es importante, porque sí, aparte, de veras, lo que, por ejemplo, yo veo a Ernesto y Adriana con 50 y tantos perritos ahí en, en su casa viviendo. No nada más son croquetas. Es, son los, 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 este, productos de limpieza. Limpieza. El espacio también. El tiempo, el esfuerzo, mantener la casa en sí, es, 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 es una, yo les digo que ellos se levantan a hacerlo, así como tú, Merle, que se levantan a hacerlo imposible cada día. Bueno, yo con seis, pero a mi edad ya no puedo. No, pero la influencia que has tenido, Merle, desde tu plataforma, desde, desde las, las, las oportunidades que tienes de hablar en diferentes plataformas, pues es importantísimo también, Merle. Entonces, por eso te, y, 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 y por tu humanidad y por tu generosidad, híjole, te agradecemos tantísimo, Merle, no queremos quitarte tu tiempo. No, no te preocupes, yo por los animales y porque no haya maltrato, porque también el maltrato, el abandono es maltrato. Maltrato. También luego tienes a tu perro en tu casa, lo tienes en la azotea, a pleno sol, con lluvia. Te mandé uno que rescatamos, donde estaba en una azotea todo mojado, y ahí sí me ayudó la asociación PAUT a, a sacarlo, y, pero me lo reportó el vecino por Facebook, y este, me le tomó fotos y, y le pedí a PAUT que por favor me ayudara, ¿no? Claro. Y este, y sí lo rescataron, y ahorita ya, pues ya, ya cambió el perrito, pues es que nada más le tiene miedo a la lluvia porque vivía, no sé, inundado, inundado en una azotea, olvidado, así, esa es la palabra, olvidado, ni siquiera comía, tú le quitas la, vamos, todos los pelos que tenía, y era un huesito. O sea, sí, cosas horribles, y, y te digo, eso es maltrato, tener un perro en una azotea, tener un perro amarrado, todo eso es maltrato y abandono. Claro, claro. Entonces, todo eso cuando yo lo veo, yo sí lo reporto, yo sí lo reporto. Y, y, y a dónde, para las, para las personas que no sepan de nuestra audiencia, Merle, ¿cómo se reporta y a dónde se reporta una situación? Bueno, es que aquí, yo ya tengo el teléfono, ya hasta soy amiga de la, de la, de la chava, este, aquí yo ya tengo el de maltrato al animal, pero hay muchos lugares en la Ciudad de México, uno es PAUT, que luego también veo que tardan mucho con algunas gentes, y cuando yo dije, a mí me ayudó, me dijo el licenciado animalista, aguantándose a ti porque eres famosa. Pues yo espero que, que no sea por eso, sino que tienen tanto, tanto trabajo que a veces no pueden comprar. Y no tienen mucho apoyo tampoco, tampoco del gobierno, de, o de gente que. No, no, y luego, por ejemplo, Propaem, que es del Estado de México, ya como que tienen, y yo ya se los puse, ya deberían de por lo menos cambiar lo que mandan, porque siempre es lo mismo, o sea, como que tienen una maquinita que siempre te manda lo mismo. Ya estamos pendientes, ya estamos, y siempre lo mismo, digo, no, o sea, por lo menos cámbienle, cámbienle un poquito. Disimulen que no trabajan. Disimulen, que es como ya una, una cosa que nada más le fijas el botón y sabes lo mismo. Exacto, sí. Sí, y este, y aunque arrobo a Alfredo del Mazo y todo, la fiscalía también, este, pero pues sí hay muchos lugares. Y vamos a, a buscar el, el número para la Ciudad de México y para el Estado de México. También que es muy importante, también ayuda, ya también hay un lugar de, para los perritos que encuentran en el metro, hay un lugar que también lo recoge, o la Brigada de Vigilancia Animal en la ciudad, también lo recoge. Y entonces, este, pues, sí hay varios lugares que lo recogen, por ejemplo, el del metro, nada más recogen los que están en el metro, ¿no? Claro. Pero, pero, pero sí hay varios lugares, sí, sí, y luego los publican, este, si vienes a alguien de maltrato, repórtate a estos números. Hay uno que es 55, 33, 35, 55, 55, 35, 33, 33, también es para reportar, y ux, que, te voy a mandar todo para que lo veas en, en, de Twitter. Sí, sí. Y bueno, no siempre van a acudir, pero algunas veces sí te van a ayudar. Sí, sobre todo para casos extremos. Sí. Ajá, casos extremos. Sí, para tenerlo. Sí, que, que están en la calle los perritos, y este, y que están a lo mejor malheridos, atropellados, y luego la gente es tan diferente. O sea, pasan junto al perro, yo vi uno que estaba afuera del microbus o algo así, que le hablé al metro, pensando que eran los del metro, y me contestaron muy amables que eso no les correspondía a ellos. Los perritos, que, que iban a ver si conseguían quién, pero la gente, yo veía a la gente caminar junto al perro, así tirado, la gente ni los voltea a ver. Por eso ahorita este programa que es Patitas Invisibles, que veras, hay perros que parecen que son invisibles. La gente no los ve. No los ve, fíjate. No los ve. Te cuento, Merle, que, te cuento que Bruce, el perrito que me voy a llevar yo, duró, no sé si dos días, tirado en la banqueta, y la gente le pasaba, atropellado ya en las últimas. Esperando la muerte. Esperando la muerte, y Ernesto lo recogió, Ernesto y Adriana lo llevaron al veterinario, y el veterinario dijo, bueno, sí se puede recuperar, pero también está ya tan mal, de que si ustedes toman la decisión de dormirlo, es justificable, porque las operaciones van a, y ya, ya hablamos con Ernesto y todo eso, y adelante, hay que darle la oportunidad a este pobre perrito, y es un perro joven, tiene, le calculan como dos años. Entonces, pero sí, ya no le pusieron fierros, y ha durado como tres meses, ¿verdad, carito? O más, en el veterinario, entonces, este, ha sido una lucha. Pero yo sí, yo, como tú, Merle, yo, 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 yo quise un perrito, el, los menos adoptables del universo, los que nadie quiere, este, la otra perrita también la, la tiraron a la basura fracturada, entonces, entonces, esos son los dos que se van, que se van, que se van conmigo a Canadá, entonces, yo tengo un departamento chico, entonces, Bruce se va a quedar conmigo, y Mafalda se va a quedar con mi pareja de, 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 de Canadá, entonces, van a vivir, van a. Pero son perros más o menos, medianitos. Son grandes, de talla grande los dos, sí. Mafalda es jovencita, ella debe de tener, este, unos seis meses de edad, pero ya, ya, ya está bien grande. Entonces, por eso ya no pueden, no pudieron viajar. Ya no pudieron viajar. Sí, pero, pero sí van a ir, este, yo sí me aseguré con Aeroméxico, con Air Canada primero, pero Air Canada, este, está conectada solo con compañías. Entonces, las compañías son cinco veces más caras. Entonces, por Aeroméxico, entonces, me dijeron, si tienes que ir con, con ellos, tú, este, y puedes llevar hasta dos, máximo, en cargo, si van a una persona. Entonces, me pidieron todos los, el peso y todo, porque le, hay que comprarles el lugar. No, no es de que yo me aparezca con los perros y, y ahí van a la paleta. Los que no pagan son los de apoyo emocional que van arriba, eso no pagan. Los otros sí pagan, no sé, eran 900 pesos, mil, no sé. Sí, sí, va a ser un poco, va a ser un, pero, pero, independientemente, yo me preparé por mucho tiempo para, y esperé mucho tiempo, porque sí le dije, Ernesto, sí, los, los más inadoptables, los que no tengan, los que tengan pero oportunidad. Yo también, de un refugio, adopté una tuertita, chiquita, pero nadie la quería, porque no tenía ojo. Yo dije, esa es la que me llegó. Sí. Porque ves a los otros que dices, estos sí pueden salir. Sí. Y ves a la tuertita que, hasta indiferente, porque saben que nadie la quería. Ay, no, no. Me vio y se fue. Y dije, quiero a esa, a la que no me hizo caso. Sí. Porque ya saben. Sí, ya saben que nadie le va a tocar. Claro. Quiero a mi tuertita. Sí. Y me la admiró, duró conmigo y me adoraba, y yo a ella. Sí. Sí, son un amor, son un amor. Ay, como aquí, tocaron el timbre y ya están alterados. Bueno, es que tenemos perros, igual los míos ya andaban paseando. Sí, sí, sí. Aquí tengo público también. Ay, Merle, pues, cómo agradecerte tu tiempo, Merle, es maravilloso haberte conocido, haber platicado contigo. Conocer este lado tan increíble que tienes como ser humano. Y, pues, esta es tu casa, Merle. Ojalá puedas acompañarnos cuando puedas. Muchas, muchas gracias. Y, este, y esta entrevista está grabada, pero la vamos a pasar hoy en la noche a las nueve. Y, este, y este, ya, ya voy a poner fotos de que le has mandado a Carito. Ah, otro perro que rescatamos de Mérida, ahí le mandé las fotos. Yo le puse valiente, porque de verdad era un hueso. Y lo vimos en Twitter y lo rescatamos entre dos. Una que es Martínez, que es, este, ella nos apoyó también Raquel Garza, Asela Robinson, y, este, y lo rescataron de tierra de animales. Pero, si tú ves las fotos, tú ves este perro. Ay, sí, pobrecita. Hizo popó puras piedras. Es que hay gente que nada más tiene a los perros para hacernos sufrir. Sí. Yo así lo veo, porque no es normal que tú tengas un perro amarrado, no le des ni agua, y que, y que luego llega la policía y dice, no, pues el perro está bien. Ay, sí, no. Un cafecito que te mandé, que tuvo dos transfusiones y, y un montón de problemas, y que tiene hasta las patitas suecas. Bueno, pues yo le puse valiente, le pusieron todo, y se fue con uno de ellos, este, a, a vivir. La doctora. Qué maravilla. Ajá. Sí, este, sí, yo te digo, este, este programa, lo, lo, lo ponemos en la, a las nueve hoy, y voy a, voy a, a, gracias por todo ese material. Carito me ha mandado algo de ese material, y tengo entendido que mandaste tu foto también para poner tu foto. Ay, sí, porque luego me ponen la primera que sale en internet, y la verdad, me veo rosa. No, 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 si, vamos a poner las que nos mandaste. Alguna vez a la que queda. Sí, sí, no, eres una mujer muy guapa, Merle, con todo el respeto te lo dijo, pero más hermosa de tu alma. muchísimas gracias por tu tiempo aquí tienes tu casa y este estás invitada a Canadá muy cordial respetuosamente si hay la oportunidad de que puedas conseguir alguien para los perritos o que te lleves uno al menos de vacaciones entonces pero bueno te lo agradezco de todas maneras mucho Francisco gracias por la invitación y gracias por el programa también a Caruto me encanta hablar de los perros ojalá que la gente se concientice y sobre todo esterilice esterilice es algo importantísimo para mí es una de las cosas más importantes es el pilar de nuestra labor creo yo y pues muchas gracias gracias por haber aceptado gracias porque sigues cuidando y defendiendo a estos animalitos sin voz y si hay que esterilizar no hay que maltratar si no te gustan los animales estoy de acuerdo no los tengas no los tengas y no los maltratas y no los regales de navidad ni de día del amor y la amistad y si no te gustan los perros sí cómprate un peluche claro claro si no lo vas a cuidar si quieres regalarle algo a tu pareja mejor pregúntale si se va a hacer responsable mínimo 15 años del perro mínimo mínimo porque eso puede durar claro pero mínimo si no mejor como dices un peluche y ya vámonos un peluche ya está nadie te obliga a tener perros nadie si tú los tienes cuídalos quiérelos tu responsabilidad es una responsabilidad para toda la vida de perros que desgraciadamente es un gran menos que nosotros pues muchas gracias nuevamente sigue de ese clima tan maravilloso que hay por allá muchas gracias de tus perritos y de todo este amor muchas gracias que te dan gracias hasta luego gracias un beso a los dos muchas gracias 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 a ustedes bye bye un beso a los dos Gracias por ver el video.